Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a la última mitad de nuestro ciclo donde la innovación nos conecta. Hoy hablamos de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa en el entorno empresarial y también en el entorno salud. Antes de nada, recordaros, la sesión durará más o menos hasta las 11. Después de la charla, abrimos debate, turno de preguntas a través del chat y la sesión se está grabando para posteriormente compartirla en los próximos días. Sin más dilación, le voy a dar la bienvenida y le daré paso a Chema Robles, ingeniero de la Universidad de Granada. Lleva ya más de 20 años desarrollando software. Ha trabajado en proyectos, por ejemplo, como el submarino S80. Ha trabajado en sistemas de información para grandes marcas. Ha montado cuatro startups y ahora están trabajando en lo que es su nuevo proyecto, montevideo.ai, donde ayudan a la empresa a realizar lo que es la inteligencia artificial, a asesorarle y, sobre todo, a formarle y llevar a cabo el proyecto de innovación. Así que, Chema, si estás por ahí, te doy la bienvenida. Ahora se está uniendo, que parece que tiene un comprometido. Chema, ¿estás por aquí? Buenos días. Buenos días. Buenas, Javi. ¿Qué tal a todos? No sé si me ha dado paso porque, cosa del directo, ha hecho darle a maximizar pantalla y ha hecho crash. No te preocupes, ya te hemos dado la bienvenida, ya te he presentado, te he dicho que eres muy buena persona, así que ya tienes todos los controles. Bienvenido, Chema, muchas gracias por acompañarnos en este tercer meetup, por acompañarnos, por compartir conocimiento sobre todo. Y nada, ya tienes todos los controles a tu disposición y escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si no me peta, ¿vale? No te preocupes, que te estamos vigilando. Vale. Aquí está la ventanita del Zoom. Aquí estamos. Vale. Bueno, primero, agradecerte tanto a Javi como a Fundación PTS y a Nani por invitarme a dar esta sesión, ¿vale? La verdad que cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión porque, en fin, me gusta la divulgación, sobre todo, ¿vale? Y, bueno, llevo ya un tiempo trabajando con inteligencia artificial, no me considero un experto, ¿vale? Porque, bueno, es algo que, sobre todo en la última época, se está desarrollando a una velocidad vertiginosa y considero que hay muy poquito experto en esta materia. Pero, bueno, es verdad que sí llevo haciendo, ya hemos estado haciendo cosas, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que nos hemos juntado una serie de colegas y yo y hemos montado una nueva empresa que se llama Montevideo.ai y tiene el objetivo principalmente de acercar toda la revolución que está suponiendo la inteligencia artificial hacia la empresa, ¿vale? Por eso tenemos una línea de formación. Y luego también el desarrollo de pequeños pilotos, ¿no? De cómo podemos optimizar y mejorar la performance dentro del mundo empresarial, ¿no? Y de las instituciones mediante la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Y nuestro valor diferencial es que llevo muchos años trabajando también con los datos, ¿no? Y, bueno, aunque lo veremos durante la sesión, pero hay un punto claro y es que si no tenemos datos, no tenemos inteligencia artificial, ¿vale? No tenemos nada que hacer y es súper importante tanto tener buen dato, o sea, tener datos como tenerlo con calidad, ¿vale? Y eso a veces fue una cosa que, bueno, que ya veremos que brilla bastante por ausencia. Si está interesado en inteligencia artificial, aquí meto un poquito de spam de valor, como llamamos, ¿vale? Nosotros tenemos hecho un pequeño bot en Telegram donde todos los días emitimos tres noticias relacionadas con inteligencia artificial que, por supuesto, está generado y está funcionando por detrás con IA, ¿vale? Y en principio lo creamos simplemente para que nosotros mismos estuviéramos al tanto de todo lo que está pasando, ¿vale? Como sabéis, cada día salen nuevas herramientas, salen nuevos modelos, salen nuevas cosas y es muy complicado estar al día de todo, ¿no? Entonces, si tenéis curiosidad y os interesa, ahí tenéis los enlaces, ¿vale? Para poder entrar y poder estar suscritos a la Nulite. También aprovecho para comentar que, bueno, hace, no sé si fue hace un par de meses, hace un mes o así, ¿vale? Montamos un primer evento que se llama AIDIRA, ¿vale? Cuyo objetivo es un evento que se va a hacer cada tres meses de forma trimestral y su objetivo es, de una forma muy informal, ¿no? Y muy de rollo after work, hablar sobre inteligencia artificial de forma distendida, ¿no? Con una cerveza en la mano y, sobre todo, de cara en el enfoque hacia aplicación en el mundo empresarial, ¿vale? O sea, ya tuvimos la primera sesión, que tenía muchísimas gracias a la Fundación de Inteligencia Artificial y Fundación PTS por todo el apoyo que nos dieron. Y la verdad que estuvo genial el primer evento. Y, bueno, aquí de forma exclusiva os comunicamos que se va a lanzar el segundo, también enfocado en el tema de la salud, que va a ser en Fundación PTS, que va a ser el 2 de julio, ¿vale? Así, antes de irnos de vacaciones, pues, hacemos un poquito de networking del bueno, hablando sobre inteligencia artificial. Y aproximadamente en la web se pondrá también el formulario de registro para el que quiera apuntarse. ¿Vale? Y pueda acudir. Vale, sobre la sesión de hoy, bueno, le he comentado un poco a Javi antes, un poco offline, que me gustaría hacer un pequeño repaso sobre inteligencia artificial a muy alto nivel, ¿vale? Esto no sé si va a ser demasiado carga o no. O sea, espero que si... O sea, como no conozco muy bien el perfil, ¿no?, de los que estoy atendiendo, pues, no sé si va a ser demasiado carga o no. Entonces, bueno, o lo que voy a decir ya lo sabéis de sobra y os puede sonar un poco redundante, pero bueno, algún repaso general, voy a ir un poquito rápido en esa parte. Y luego creo que lo interesante es hablar, ¿no?, de cómo se aplica la IA en este sector de la salud. Y, sobre todo, considero mucho más interesante e incluso abierto a debate, ¿no?, los retos y desafíos que se presentan en este sector, que, bueno, bueno, si la IA representa retos en todos los sectores, en general, en la sociedad, pues, en el de la salud, creo que incluso más, ¿no? Y, por último, bueno, pues, una ronda de preguntas que, bueno, espero que os animéis a preguntar, ¿no?, y entre todos construyamos un debate interesante. A mí me gusta siempre empezar estas cosas, ¿no?, hablando un poco, oye, de qué es la inteligencia artificial, ¿no?, o sea, hablando un poco sobre la materia en sí, ¿no? Entonces, sobre esta pregunta, yo le quitaría el artificial para empezar, ¿no?, y decimos, oye, ¿qué es la inteligencia en general, no?, que a veces es una cosa que incluso a día de hoy no hay una definición muy clara, ¿vale?, sobre qué es una cosa inteligente y qué no lo es, ¿no? Según Wikipedia, dicen que se puede describir, ¿no?, como esa capacidad de percibir, ¿no?, o inferir información, retenerla como un conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o un contexto. Esta descripción, esta definición, pues, está bien, encaja, pero, bueno, a día de hoy tenemos otras herramientas, ¿no?, como es nuestro amigo XaGPT, que le pregunté que si me podía sintetizar en una sola línea que es para él, ¿no?, la propia IA, ¿no?, y dice, bueno, que es para él la capacidad de aprender, entender, razonar y adaptarse a nuevas situaciones, ¿vale?, y verdad que me gustó mucho esta definición, sobre todo por lo de adaptarse, ¿vale?, o sea, cómo nos podemos hacer nuevas eventualidades, nuevas cosas, cómo rápidamente podemos tomar una serie de acciones arbitrarias para dar respuesta, ¿no?, y sobrevivir, ¿no?, un poco cómo salir al paso, ¿no? Entonces, creo que me gustó bastante esa definición y si le tenemos que preguntar exactamente por qué es artificial, para mí la única diferencia es que es lo mismo, solamente que esa capacidad la van a tener ahora las máquinas, ¿no?, las computadoras son las que tienen ahora mismo esa forma de entender y razonar, ¿no? Otra pregunta interesante que puede salir es, oye, ¿esto de la IA es de ahora o desde cuándo se está haciendo inteligencia artificial, no? Bueno, pues, se puede considerar que en el 56, es decir, el siglo pasado, se reunieron una serie de científicos, ¿no?, y técnicos con la idea de poder intentar ya, oye, podemos crear máquinas que piensen, ¿vale?, fue, digamos, el primer gran acto donde se empezó a darle un poco de entidad a esto de la inteligencia artificial, ¿no?, y fue la conferencia de Dark Mode. ¿Y cómo funciona la IA, no?, porque la solemos usar todos los días, o sea, yo entiendo que al menos todos los asistentes de aquí conocen lo que ha hecho GPT y algunos que otros lo usarán en su día a día, y luego unos poquitos menos, entiendo que incluso tienen el chat GPT Premium, que imagino que el que sepa usarlo lo notará en su trabajo e irá bastante rápido, ¿no? Bueno, sobre cómo funciona a muy alto nivel, no es más que, como ocurre en otro escenario, es copiar, observar lo que pasa en la biología, intentar hacer un modelo que represente eso que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, en el 57, cuando se empezaron a estudiar y a conocer un poco más cómo funcionaban las neuronas, hicieron un modelo matemático que pudiera representar más o menos ese comportamiento y fue lo que se denominó Perceptron, ¿no?, que sería como un modelo muy simplificado de lo que sería una neurona biológica, ¿vale? Y en base a una serie de cosas que entran, hago una serie de computadores matemáticos que son muy sencillos, como podéis ver ahí, que son multiplicaciones y sumas, y obtengo una salida, ¿vale? Esa sería la parte, digamos, más sencilla. Claro, si esto lo traducimos un poco a ver cómo funciona desde un punto de vista muy de alto nivel, podemos considerar que podemos tener como son las recetas, ¿no? Yo como una receta, lo que hago es que me den una serie de ingredientes, voy siguiendo los pasos a pasos que me van diciendo esas recetas y al final, pues, pues yo como en este caso podría ser una tarta, ¿vale? Entonces, en este caso, la clave es que tengo una receta o si lo llevamos al contexto informático, es lo que se denomina un algoritmo, ¿vale? Es una forma de... Es un procedimiento que yo voy siguiendo paso a paso y obtengo un resultado partido de un ingrediente. ¿Cuál es el cambio de enfoque con la inteligencia artificial? Pues el enfoque está en que si yo aquí me estoy centrando en diseñar ese programa que me lleva un tiempo, ¿no? Me lleva un tiempo a hacer esa receta, aquí lo que hago es que me centro en las entradas y en las salidas. Es decir, yo tengo los mismos ingredientes o distintos tipos de ingredientes y tengo diferentes tipos de salidas, que son las tartas, ¿no? Y teniendo un montón de ejemplos de ambas cosas, ¿vale? Yo lo que le digo al robot, oye, ponte a intentar cocinar o hacerme una tarta sabiendo lo que yo quiero con lo que tengo de entrada y él solo va aprendiendo a base de esos ejemplos y de prueba de error hasta que aprenda a hacer una receta, ¿vale? Hasta que aprenda a hacer la tarta. Eso es un poco lo que sería muy alto nivel lo que hace la inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de los tipos de inteligencia artificial, como podemos ver ahí, la IA, digamos, sería, la IA engloba un montón de, digamos, sus disciplinas, ¿no? La que quizás más se desarrolló antes del gran boom que ha supuesto XAGPT es la Machine Learning, ¿vale? Que se utilizaba mucho también para temas de acciones sencillas, algoritmos, o sea, cálculos sencillos, digamos, ¿vale? Y esa requiere, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Muchas tartas y muchos ingredientes de entrada para poder aprender, ¿vale? Digamos que ya esa, si no tenemos mucho conjunto de datos, es complicado tener un buen algoritmo de IA, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un buen programa de IA. Dentro de la AML tenemos otro subconjunto que es el Deep Learning, ¿vale? Que este, sobre todo, crece mucho cuando empieza a crecer la capacidad de cómputo de los ordenadores, ¿vale? Empiezan a salir las primeras tarjetas gráficas potentes, empiezan a ver los primeros conjuntos de clúster, ¿no? De computadoras y entonces esto empieza, quiere ser de una forma ya, o sea, se pueden abordar otros problemas que antes, por no tener capacidad, no se podían abordar, ¿vale? Y esto se conoce como Deep Learning. Y si ya antes no hacían falta datos, ahora no hace falta muchísimos más datos, ¿vale? Entonces, lo siento mucho, pero aquí el tamaño sí importa, ¿vale? Cuanto, digamos que cuantas más neuronas tengamos y mayor conjunto de datos tenemos, mejor puede llegar a ser la inteligencia artificial que podamos construir sobre eso. Y ahora, ¿por qué la IA está por todos lados, ¿no? ¿Por qué no paramos de hablar de día desde que pasó una cosa el 30 de noviembre del 22, ¿vale? Que bueno, muchos, algunos lo sabréis, pero ese día para mí cuando yo lo vi lo que era capaz de hacer vi un cambio claro y vi toda la revolución que nos venía hacia adelante, ¿vale? Y lo que pasó este día fue que la gente de OpenAI una empresa, bueno, una fundación de Silicon Valley, ¿no? Lanzó una cosa que se llama ChatGPT y que lo ha puesto todo patada arriba, ¿no? ¿Por qué ChatGPT fue y es una revolución? Bueno, desde mi punto de vista la gran revolución es que democratiza el acceso a la inteligencia artificial dando una serie de resultados que generalmente, ¿no? Y ahí hago hincapié en el asterisco, son satisfactorios, ¿vale? De hecho, bueno, si habéis trabajado con ChatGPT, ChatGPT 3.5 era una cosa que a veces que en la mayoría de los casos funcionaba bien, ¿vale? Luego sacaron el 4 y funcionaba bastante mejor, y la verdad es que los últimos modelos están funcionando muy bien, ¿vale? O sea, ya los resultados satisfactorios casi en muchos contextos se les pudiera quitar el asterisco, ¿vale? Claro, y esto está dando a que ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, pero en la mayoría de los casos cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo a inteligencia artificial generativa, ¿no? a la IAGEN, ¿vale? Digamos que muchas veces tendríamos que hablar con propiedad cuando hablamos de IA porque digo, la IA son muchas más cosas y ahora mismo lo que estamos, lo que está revolucionando el patio, ¿vale? es la parte generativa. Y sobre esto tenemos que preguntarnos ¿qué es ChasGPT? ¿Vale? Bueno, ChasGPT podríamos decirnos si nos centramos un poco en su nombre, ¿no? Que sería como chatear con un general pre-training transformer, ¿vale? Es decir, ahí mezcla una serie de palabras raras, ¿vale? Algo que es un transformer, que ahora veremos lo que es, que está pre-entrenado y que es de uso genérico, ¿no? Vale. Lo que revolucionó el patio, ¿vale? Fue este paper que en 2017 sacó los científicos de Google, en mayoría, y que dijo que aquí, oye, que aquí la clave es tener una ventana, o sea, un contexto sobre la información que recibe la inteligencia artificial amplio, ¿vale? Es decir, no centrarme únicamente en unos pequeños datos, sino ser capaces de poder tener como memoria, ¿vale? Y poder mirar un poco hacia atrás. No exactamente así, pero bueno, es una traducción un poco muy de alto nivel, ¿no? Y esto, claro, esto revolucionó el patio porque generalmente lo que hace un transformer, ¿vale? La tecnología de transformer es completar frases, ¿no? Entonces, si yo pongo como tenía aquí, en un lugar de la mancha, ¿no? Nuestro aprendizaje de nuestro paso por el colegio y por nuestra cultura general, automáticamente nos lleva a decir de cuyo nombre no quiero recordarme, ¿vale? Eso lo tenemos preentrenado y cuando nuestro cerebro ve en un lugar de la mancha, automáticamente la siguiente palabra que nos sale es de, luego cuyo, el siguiente nombre y no quiero recordarme, ¿vale? Entonces, es un poco el funcionamiento base de un transformer y no tiene más, ¿vale? O sea, un modelo de transformer que es lo que se basa en HGPT y toda la fe generativa principalmente, lo único que hace es adivinar la palabra siguiente, ¿vale? No tiene, no tiene otra función. Porque, claro, esto, esto vino, esto se desarrolló porque estaban buscando una forma de mejorar la traducción. Entonces, digamos que el primer gran trabajo que tuvo la inteligencia artificial generativa fue la de mejorar la traducción, ¿no? Y sobre todo entender el con el contexto, ¿no? Como pongo en esa frase de ejemplo, ¿no? O sea, no me acuerdo si traje el traje, ¿vale? Ahí tenemos una palabra que está, que dependiendo del contexto significa una cosa u otra. Entonces, por eso fue tan importante este descubrimiento. Lo que pasa es que cuando empezaron a hacer pruebas para el tema de la traducción se dieron cuenta de que tenían respuestas, o sea, daban una serie de respuestas a otras preguntas que parecían que tenían cierto razonamiento o un cierto conocimiento, ¿vale? Entonces, claro, fue cuando ya, sobre todo OpenAI, ¿no? Empezó a desarrollar un montón de modelos, ¿no? Bueno, OpenAI, para el que no lo conozca, es la empresa que está detrás de esta GPT, es una fundación y desde, bueno, también la fundó en los Mac y compañías y empezaron a sacar muchos modelos, ¿vale? hasta el famoso GPT 3.5, ¿no? O GPT 3, que empezó a dar unos resultados satisfactorios. Pero bueno, aquí como dije antes, el tamaño importa, ¿vale? Entonces, los modelos los podemos clasificar por el número de neuronas que tienen. Entonces, empezamos con GPT 1, que digamos tenía como 117 millones de neuronas, que en verdad el término son parámetros, ¿vale? Parámetros que tiene que aprender a base a lo que hemos visto un poco antes, ¿no? A base de muchos ejemplos y mucha salida correcta e incorrecta. Luego tenemos a GPT 2, que evolucionó ya a 1.500 millones de parámetros. GPT 3, empezó ya a tener 175, eh, 165.000 millones de parámetros, ¿vale? Que ya ahí si nos damos el modelo americano es lo que conocemos como 175 billones de parámetros, ¿no? Y luego está el GPT 4, que no sabemos muy bien cómo está porque no no dieron información técnica sobre cómo cómo está hecho, sino que a nivel de ciencia o filtraciones se cree que son como varios modelos, ¿vale? Pero eso está representado ahí con varios círculos, ¿no? Son varios modelos y se va seleccionando un modelo u otro en base a la pregunta, ¿no? Digamos que hay un modelo entrenado en ciencia, otro modelo entrenado en filosofía, otro modelo en lenguaje y dependiendo un poco de por dónde van las primeras palabras que está prediciendo se va a hacer un cierto u otro, ¿vale? Y bueno, y el GPT, bueno, ha sacado ahora el GPT 4.0 que ya imagino que habéis visto que, bueno, que tampoco se conoce mucho, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis, pero es curioso que esta empresa que lleva el Open delante, ¿vale? Bueno, esta fundación cada vez tiene menos de fundación y se parece más a una empresa privada, ¿vale? Y cierro un poco el paréntesis y luego si queréis en el debate hablamos un poco de eso. Vale, sobre, claro, como hemos dicho antes, no hace falta un montón de datos para preentrenar estos modelos, ¿vale? Entonces, claro, ¿de dónde saquemos tantísimo, tantos, 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 ¿no? Bueno, hay varias fuentes, obviamente tenemos un gran desarrollo para la humanidad como es la Wikipedia, entonces, de ahí se, se nutren de mucha información, luego hay otra base de datos que son páginas web que se han escapeado, ¿no? Que se han, o sea, el típico, igual que Google coge páginas y las va interesando y las tiene guardadas, este dato que hay que actualizarlo porque esto, esta slide tiene un poco más de tiempo, pero utilizan toda esa información y luego otras fuentes de información como puede ser GitHub o, bien, cualquier sitio donde hay información medianamente pública se utiliza para hacer lo que se conoce como el preentrenamiento, ¿vale? Vale, oye, aparte de, 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 el chat GPT que por debajo utiliza GPT-4, ¿no? O 4O, ¿hay más modelos? Siempre, claro que hay más modelos, ¿no? O sea, de, OpenAI, como he dicho, tiene el GPT-4O que es un modelo que ahora es más, es más rápido y además, cuesta menos, ¿vale? Cuesta la mitad. Luego de Antropic, que digamos, yo creo que considero que es la gran competencia de OpenAI, tiene Cloud3 y de hecho el Cloud3, una de las principales características donde puntúa muy bien es a la hora de generar código. Por tanto, los informáticos y demás que tenemos que programar, que bueno, más que programar ya lo que hacemos es susurrarle a la IA, como decimos, ¿vale? O sea, sabiendo lo que queremos, que es súper importante, ¿no? Tener esas facetas de poder verificar las cosas. Vamos dándole pequeños susurros hasta que obtenemos exactamente justo lo que necesitamos y la verdad que los tiempos de desarrollo y sobre todo a la hora de cometer fallos se reducen bastante, ¿vale? Y también, bueno, Google, que fue un poco la pionera en todo esto, ¿no? Con ese famoso paper de los transformers que he comentado antes, es verdad que luego se ha quedado un poquito más atrasada y no ha sido hasta el Gemini Pro 1.5 cuando no ha hecho un pequeño golpe encima de la mesa y tiene algo realmente competente, ¿vale? Por ahora, Pero bueno, ahora podríamos decir que dentro de los modelos que mejor están funcionando, el Cloud3 Sonnet es uno de los que a priori según los benchmark, ¿no? Que bueno, los benchmark son al final un conjunto de pruebas que como todo, ¿no? Luego puede haber cierto maquillaje, ¿no? O destacar donde funciona bien y otras partes no se mencionan, con lo cual, bueno, al final son como tú hacer las pruebas internamente cuando realmente ves cuál te funciona mejor para tu caso, ¿no? Pero bueno, dicho eso, entre el Cloud3 y el GPT-4O está todavía un poco en a la guerra, como el GPT-4 es muy reciente, todavía no tenemos muchos datos exactamente de cómo realmente va, ¿vale? Pero bueno, digamos que esos dos son los más top a día de hoy. Vale, no sé si conocéis el concepto de OpenShort, espero que sí, porque aquí veo mucha gente de Guadalinfo y ellos sí lo tienen seguro más que interiorizado. Pero bueno, los modelos OpenShort son modelos que están, digamos, libres, ¿no? Son modelos que están libres, accesibles y que tú te los podrías bajar y ejecutar, por ejemplo, en tu máquina, ¿no? Si tienes capacidad para hacerlo, ¿no? Porque, como he dicho antes, esto al final, la revolución viene por las tarjetas gráficas, las tarjetas gráficas se utilizan para los videojuegos principalmente, inicialmente, ¿no? Y tienen un montón de tecnología preparada para hacer muchos cálculos matemáticos, sobre todo multiplicación de matrices y entonces, claro, esa gran revolución ahora es la que ha permitido que se pueda, que se pueda ejecutar tanto modelos empresariales como pequeños modelos en tu máquina, ¿no? Entonces, sí, existen modelos OpenShort, ¿vale? Y en esto, y también aquí está la paradoja, ¿no? Tenemos como Facebook, a través de su matriz que es Meta, está impulsando mucho el movimiento OpenShort de los modelos con cosas como Llama, ¿no? O sea, Llama es el modelo largo, grande, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero los modelos estos al final se le decen como LLM, ¿vale? Large Language Model y son esos, ¿no? Modelos de lenguaje súper grandes, ¿no? Y Meta ha invertido un montón de recursos y tiene científicos top trabajando en modelos y, no sé, la dirección la cuestión o la decisión que tuvieron, pero optaron por liberar los modelos. Entonces, los modelos desde el punto de vista de los parámetros, esas neuronas, tú te las puedes bajar y si tienes capacidad de cómputo suficiente, la puedes echar a andar en tu casa, ¿vale? En tu casa, en tu trabajo o lo que sea. Pero eso ha supuesto una revolución grande porque, claro, habilita a que muchísima gente pueda customizarlo, prepararlo para sus necesidades y también customizan que gente o instituciones que no pueden ir por temas de privacidad, de compliance o de intermedia historia, no pueden ir a proveedores oficiales, no, proveedores privados en el cloud, ¿no? Como pueden ser los de OpenAI, Google y compañía, puedan desarrollar sus modelos en on-premise, ¿no? O lo que serían los servidores que tienen a su disposición. O sea, y por supuesto también ahorra, aunque parezca mentira, ahorra un montón de carbono, o sea, la huella de carbono se produce bastante porque al tener este modelo para empezar, pues oye, no tienes que, o sea, no va a tener a, lo que sé, 1.000, 2.000 empresas en paralelo haciendo un trabajo súper complicado y súper costoso para entrenar estos modelos, ¿no? Quiero recordar de memoria que el Yama 3, no sé si costó 180 millones de euros o por ahí, o sea, no me acuerdo de las cifras, pero eran bastantes millones de euros lo que ha costado entrenarlo. Entonces, todo eso ya de trabajo te lo dan, digamos, hecho y tú te puedes dedicar a prepararlo o directamente a usarlo para aportar tus necesidades. O sea, el impacto es bastante importante y yo considero particularmente que el impacto para el tema de la salud es también bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, voy a preparar, o sea, voy a preparar una pequeña demo, ¿vale? Sobre precisamente esto de la ejecución local que considero interesante. ¿Vale? Entonces, vale, ¿se ve bien la pantalla? Sí, Chema. Vale, perfecto. Esto que estáis viendo aquí seguramente os recuerda a HGPT, ¿vale? Pero no es HGPT, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba, el que sepa algo más de informática verás que pone localhost, ¿vale? Y eso quiere decir que está en mi máquina. Está funcionando en una máquina que tengo yo aquí sobre la que estoy haciendo la exposición, ¿no? Entonces, bueno, ¿la ventaja cuál es? Pues que si yo me vengo aquí a seleccionar modelos, como veréis, tengo un montón de modelos de inteligencia artificial disponibles para poder utilizar. ¿Vale? En este caso voy a utilizar el Yama, Yama 3, ¿vale? La última versión de siete billones de parámetros, ¿vale? Es decir, es un modelo, como he dicho antes, las neuronas importan, pues, cuanto menos neuronas tenga, a priori, es, digamos, como menos inteligente, ¿no? O puede cometer otra cosa que pasa en la inteligencia artificial generativa, que son las alucinaciones, que a veces parece como que patina un poco, ¿vale? O patina mucho. Entonces, eso pasa cuanto menos neuronas tiene, ¿no? Obviamente, para correr esto en una máquina, yo no puedo correr modelos como puede ser el GPT-4 o cosas así, ¿no? Esas máquinas necesitan muchísimas más tarjetas gráficas, por decirlo de alguna forma, en paralelo, ¿no? Pero bueno, este tipo de modelos permiten hacer cosas interesantes, ¿no? De hecho, voy a seleccionar Yama 3 y como estamos en el contexto de la salud, tengo por aquí hecho un ejemplo, ¿vale? En el que soy yo que voy a ir a pegar. Voy a ponerlo otra vez, Yama 3, ¿no? Y en este caso es, bueno, vamos a suponer, no sé si se ve bien, pero bueno, es como que le voy a pasar al modelo, oye, quiero que resuma la siguiente conversación entre un paciente y un médico de familia de forma a que me genere un resumen para yo guardarlo en el histórico, ¿vale? Y no tener que estar luego perdiendo si tengo 7 minutos de consulta, oye, pues necesito que esos 7 minutos sea para escuchar, entender y hacer un buen diagnóstico y hacer un tratamiento a esa persona y no luego perder más tiempo tenés que ir tecleando o que mientras esté tecleando no puedas estar escuchando bien, entendiendo bien a lo que le pasa al paciente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago una situación muy típica, la que el paciente le dice, le pregunta al doctor qué es lo que ocurre, ¿no? Y el paciente le dice, bueno, que le duele mucho la garganta y que le cuesta tragar, el doctor la explora y, bueno, parece que tiene una serie de placas y le mandan, le mandan auxicilinas que debe tomar por la típica pasología, ¿no? De tres veces al día cada ocho horas durante siete días, ¿no? Es un resumen muy escueto, obviamente sabemos que no sería tan así, si tienes que ingresar con el médico habría otra serie de palabras por medio, pero a nosotros lo que nos interesa es un poco centrarnos en ese enfoque, ¿no? Entonces, bueno, si lo ejecutamos, esto está ocurriendo aquí, es decir, esto no está saliendo de la nube, ¿vale? Como he dicho, está ocurriendo en mi máquina y nos hace este resumen, ¿no? Hace un resumen de la conversación y nos hace el diagnóstico, ¿no? O sea, diagnóstico, placa, tratamiento, hemoxicilina, tres veces al día, cada ocho horas durante siete días, ¿vale? O sea, como hemos visto, lo hace, es bastante parecido al resultado que nos puede dar, pues, un GPT 3.5 o algo similar, ¿vale? Pero, corriendo en mi máquina. Que tampoco es, que también implica que no tiene ningún coste salvo el tiempo que está funcionando mi PC, ¿no? Vale, sobre los modelos, o sea, esto por debajo utiliza una tecnología que se llama la de Oyama, que es la que permite poder correr los modelos en forma local muy sencillamente, ¿vale? Entonces, Llama 3, el modelo que hemos estado utilizando, podría utilizarlo con ocho billones de parámetros, es decir, con más riesgo de que me alucine o menos conocimiento, digamos, bien estructurado, o de setenta billones de parámetros. Creo que el de setenta, no sé si podría llegar a ejecutarlo. Puede ser que sí, porque, bueno, ahora es contrario lo que tengo aquí, pero, bueno, como si os fijáis, el de ocho, para muchas causísticas puede funcionar bien, ¿no? En fin. Y luego hay, si os fijáis, hay multitud de modelos diferentes que son gratuitos y que podemos utilizar, ¿vale? Importante destacar que son modelos open source, pero son modelos open source lo que se denominan lo que son los pesos, ¿no? O los parámetros, es decir, yo me puedo descargar los parámetros, pero para que fuera un modelo 100% open source, también debería estar disponible los entrenamientos y eso, la mayoría no lo están, ¿vale? Por ejemplo, Facebook, los entrenamientos que creemos que habrán muchas conversaciones de Facebook que se han utilizado para entrenarlo, pues no están disponibles, ¿vale? Bueno, como veis, hay un montón y todos los días salen cosas nuevas, ¿no? Y aquí vais, pues también a ver cuándo se actualiza, la gente que se lo descarga y demás, ¿vale? Esto simplemente no hay interés, hay otra herramienta que se llama LLM Studio, ¿vale? que también te lo simplifica y te lo hace más sencillo y tiene una interfaz gráfica un poco más amigable que lo que yo estoy enseñando, ¿vale? Eso sí, es importante que bien tengáis un Mac con tecnología esta de Apple de los M2, M1, cosas así, o que tengáis una gráfica relativamente potente, bueno, alguna con la que se pueda jugar juegos realmente actuales, ya os puede funcionar y os va bien, ¿vale? Si os fijáis también, la velocidad con la que ha calculado esto es rápida, ¿vale? O sea, solo estoy yo como cliente pues entonces va, suele ser bastante rápida. Vale, seguimos un poco con la charla. Bueno, para que veáis un poco la foto, la foto no es que esté muy orgulloso de cómo tengo cableado mi PC, ¿vale? Pero ahí creo que se puede medio apreciar que tengo dos tarjetas gráficas, son dos tarjetas Nvidia RTX 3090, que son de la un poco de la gama más alta de Nvidia de hace una generación atrás, ¿vale? Ahora está en la red de X4090, pero bueno, esta tarjeta gráfica en total puede tener un precio que cuesta aproximado de 3.500 euros y entre las dos tiene una capacidad de memoria de 48 gigas, ¿vale? Porque claro, si antes hemos dicho que las neuronas, que el tamaño importa, ¿no? y que hace falta un montón de neuronas, de neuronas, pues claro, hace falta memoria RAM para tener esos modelos cargados, ¿no? Y luego, no es tan poco despreciable el consumo eléctrico, ¿no? O sea, esas dos tarjetas gráficas a primer rendimiento funcionando a tope pueden llegar a consumir hasta 1.400 vatios, ¿vale? Normalmente la fuente de alimentación que podéis tener en un PC de sobremesa puede estar entre los 700-800 vatios, ¿vale? Entonces, bueno, yo la fuente que tengo ahí abajo que se ve es una fuente de 1.600 vatios que tampoco es muy común, ¿vale? Pero digo, es fundamental para poder correr esta clase de experimento y cosas a nivel local. ¿Vale? Y si entramos ya un poco en la IA respecto al sector de la salud, bueno, podemos considerar que en el 72 del siglo pasado fue cuando hubo la primera creación de un sistema experto basado mucho en reglas, ¿no? En un árbol de decisiones, ¿no? Si pasa esto, esto, si no, lo otro, no sé qué tal. Y fue la primera vez que se hizo un sistema experto como tal, ¿no? Digamos, se considera que es como el primer ejemplo aplicado al tema de la salud. Por supuesto, el análisis de imágenes, el imaging, ha sido sino la, yo creo que la principal línea de investigación en temas de aplicar inteligencia artificial en el sector de la salud, ¿no? Con el simple hecho, por ejemplo, de la segmentación, ¿no? Es decir, dada una imagen, segmentame lo que tú consideras que necesita atención o supervisión por encima, ¿no? Para ver si está bien o no o cálculame la superficie, el volumen, ¿no? Ese tipo de preguntas es lo que la, sobre todo, es donde yo he visto también más literatura y más material sobre aplicación a la medicina, ¿no? Por supuesto, el tema de aplicar robótica, ¿no? Sobre todo ahí, bueno, a nivel de cirugía, esto fue un desarrollo que ha hecho Sony, ha publicado Sony hace poco, de un sistema asistido para hacer operaciones en, operaciones de precisión, ¿no? Mediante asistencia robótica y en situaciones, o sea, con muchísima precisión, ¿no? O sea, si os fijáis, ahí está operando, está cosiendo en, a una, diré, en un polo, me sale en inglés, a una mazorca, ¿no? Al grano de la mazorca le está suturando ahí, ¿no? Le está cosiendo ahí una, lo que sería una intervención, ¿no? O sea, que fijaros el nivel de precisión que pueda haber, ¿no? Y aquí, aunque parezca que no hay inteligencia artificial, sí la hay por detrás para que todos esos movimientos y demás sean de forma natural y se repliquen bien exactamente lo que el cirujano quiere hacer, ¿no? Con respecto a lo que tiene que hacer en la operación, o sea, que la idea está por todas partes. Por supuesto, en tema de diagnóstico, la famosa red de Bayesiana, ¿vale? Porque, bueno, ya sabemos que la medicina es una ciencia empírica, lo basamos en estadística, o la mayoría de muchas cosas, ¿no? Y entonces, al final, por hacer tantísimos experimentos con las personas, ¿no? Tenemos los típicos valores que son normales, los valores que se van fuera de los layers, ¿no? Los valores que se van fuera de lo normal y en base a eso y tener muchas, muchas estadísticas es cuando podemos hacer previsiones, ¿no? O probabilidades, ¿no? Al final nos deja de hacer un juego de probabilidades y, bueno, ya sabemos que la mayoría de los diagnósticos se basan en eso, en probabilidades y, bueno, las redes bayesianas pues llevan también funcionando desde los albores de la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Vale, sobre el tema de lo que estamos hablando ahora, sobre si la IA generativa se está aplicando en la salud, bueno, pues obviamente sí, ¿no? Cada vez se está intentando enfocar mucho en modelos a la predicción, ¿vale? Ya sabemos, obviamente, que vale prevenir que tiene que curar. Entonces, hay un montón de herramientas que se están desarrollando pues para uno, como este caso, De intentar, vamos a anticiparnos a uno de los cánceres más complicados que hay como el cáncer de mama. Si lo detectamos precozmente tiene un buen ratio de supervivencia, ¿no? Pues vamos a intentar adelantarnos hasta cinco años antes de su desarrollo para poder detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de línea de investigación están funcionando bien con este tipo de líneas y también están haciendo modelos basados sobre todo a gracias a la innovación y al desarrollo de modelos, como he dicho antes, ¿no? El modelo de Llama 3 que es el último que ha sacado Facebook, Meta, o en este caso con el modelo Llama 2, ¿no? Pues han cogido y teniendo un montón de datos sobre diagnósticos, ¿no? Y planes, han sacado este modelo que es el RAD1 GPT que se dedica a ver qué plan puedo darle a un paciente en base a un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, fijaros la importancia que hay aquí que Meta haya decidido publicar eso para que podamos, investigadores y desarrolladores, podamos trabajar con eso, ¿no? Si no, pues sería mucho más complicado y, bueno, quizás no se podría, no se podría hacer, ¿vale? Y aquí la paradoja es eso, ¿no? Que Meta es una empresa privada, ¿vale? No es opinión ahí que es justo al revés que es la fundación, en fin. Este es uno de los ejemplos, este ejemplo es verdad que no lo he encontrado yo publicado por ahí, o sea, no sé si tienen versión pública que se pueda utilizar, Que podamos bajarnos los parámetros, las neuronas, ¿no? Y poder trabajarlos. Este sí, este sí que es libre, o sea, este sí que tiene los ficheros subidos para que podamos trabajar, este es Meditron, ¿vale? También está basado en Llamas, y bueno, también es capaz de responder cuestiones, es multimodal, o sea, ¿cómo modelo sea un multimodal? Que eso no lo he explicado, significa que no solo acepta texto, ¿vale? Y no solo adivina la siguiente palabra, sino que acepta también imágenes, ¿vale? Y es capaz de entender una imagen y poder explicarnos cosas, y bueno, con el lanzamiento del GPT-4O, este nuevo de Meta, incluso, ya sabéis que podéis meterle voces y podéis meterle diferentes, o sea, voces, o sea, audio, imagen y vídeo, y no sé si se admite algo más de modalidad, creo que no. Bueno, os hacéis un poco la idea de que el multimodal es una tendencia en que los modelos van a tirar a eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual han hecho una serie de, han hecho un modelo basados en eso, y bueno, ya aquí podéis ver también los benchmark y cómo se comporta y tal, ¿no? Esto también posibilita en que haya, en que cada vez sea más democrático, ¿vale? Poder hacer tus propios modelos orientados a tu sector, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un tutorial donde te enseñan cómo coger un modelo que ha sacado Google hace poco, que es el Pally Gemma, que es un modelo multimodal, que emite texto e imágenes y podés, por ejemplo, reconocer el punto de fractura, ¿vale? A nivel de aplicación o de valor que aporta esta solución en concreto, lo desconozco, no soy capaz de evaluarlo, o sea, no tengo ese background de un facultativo para poder valorarlo, pero bueno, como experimento lo que tú puedes llegar a hacer es interesante, ¿vale? Y vale, vamos con una segunda demo, también aquí con nuestro entorno, ¿vale? en este caso, a ver, vale, bueno, no sé si ejecutarlo, o aquí lo tengo que lo ejecuto anteriormente, bueno, aquí le pregunto, bueno, primero, se lo pongo en inglés porque son, aunque entendería un poco el español, pero como tiene pocas neuronas relativas, ¿vale? es mejor, y estamos entrenados con un texto en inglés, es mejor ponérselo en inglés y si luego hiciera falta es fácil cogerlo y pasarlo al idioma que necesites, ¿no? Pero bueno, está puesto en inglés, ¿no? Entonces, bueno, se le da un escenario, paciente de 23 años que está embarazada, 22 semanas de gestación, presenta una serie de síntomas, ¿no? Y bueno, y al final, pues le dice que, oye, puede que tenga un problema de infección urinaria, que tenga fiebre, si tiene fiebre, entonces el siguiente paso sería hacer un cultivo de bacterias, es decir, le da un poco de diagnóstico, ¿no? Esto está hecho con el MedLlama, ¿vale? Aquí, vale, aquí, por ejemplo, este está hecho con otro modelo que es el Meditron, ¿vale? Digamos que hay dos modelos que están disponibles como Llama, Entonces, bueno, aquí le preguntamos, oye, ¿qué pasa si la listeria se deja sin tratar? ¿no? Bueno, pues te da la serie de cosas, los posibles efectos adversos que puede tener, ¿no? Que puede causar una sepsis, ya sabemos lo peligrosa que es, una meningitis, una bachillería, ¿no? Y bueno, te explico un poco las condiciones que puede haber, ¿vale? Hago aquí un impact importante, o sea, es súper importante entender que esto es útil y bueno si hay alguien si el que lo está leyendo sabe de qué va esto, ¿no? Es decir, si es un experto en materia le ayuda un montón o le puede tener como un diagnóstico alternativo, ¿no? Si sea un médico el que lo está leyendo, ¿vale? Pero que ni mucho menos creo que todavía está el momento en el que te puedes fiar al 100% de lo que te diga la idea, ¿vale? Creo que todo el mundo eso lo tiene un poco en contexto, pero bueno, que es importante no perder ese enfoque, ¿vale? Bueno, estos son con Mediltron y Medijama y luego, bueno, por hacer un ejemplo de cómo también analiza imágenes, ¿no? Voy a hacer aquí un nuevo chat y voy a poner un modelo que se llama el Java, ¿vale? En este caso de 13 billones de parámetros, Java es un modelo basado en Java que le ha metido esa capacidad multimodal de analizar imágenes, ¿vale? Entonces también va a escapar de que le pasemos una imagen y que nos diga lo que está viendo, ¿no? Entonces yo aquí le voy a subir un archivo que tengo por aquí que, bueno, creo que ha salido por ahí por encima que es el perrillo este, ¿no? Y digo, oye, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que ves en esta imagen? ¿Vale? Claro que va relativamente rápido, bueno, me dice eso que estoy viendo un perro que aparece que tiene una cabeza mirada pequeña, que sirve para los ambientes en los que hay hace frío y, bueno, incluso se atreve a decir, yo de perro no entiendo, la verdad que podría ser un husky silvestre llano o similar, husky silvestre llano no creo, ¿no? Pero bueno, esto es un buen ejemplo, ¿no? Este modelo he evolucionado mucho y ya voy el ejemplo y de hoy es capaz de reconocer textos, ¿vale? Tú le pasas una imagen que tenga una serie de textos y es capaz de hacerte como un OCR, ¿no? Y reconocerte un poco los textos y demás, incluso a veces funcionan mejor. Bueno, el Java no lo sé, pero los modelos que hay por ahí oficiales, o sea, oficiales no privativos, son capaces de reconocerte el texto incluso mejor que muchos OCR, ¿no? Y vale, sobre el Meijama, es también curioso porque sobre el Meijama, por ejemplo, sí tenemos los datos con los que se ha entrenado, ¿vale? Entonces, hay una plataforma que es HackingFace que recoge un montón de modelos y en este caso, pues sí tenemos el dataset, ¿no? O sea, el conjunto de datos con el que se ha entrenado. Es verdad que no es muy amplio, o sea, no lo considero que sea muy amplio porque aquí pone que eso tiene unos 10.000 registros de los datasets para entrenamiento, ¿no? Y aquí podemos ver cómo tenemos el input, ¿no? De hecho, esta es la pregunta que yo he hecho en copypaste, ¿no? Para hacer la demostración. Entonces tenemos la entrada del usuario, la instrucción, ¿no? Oye, responde con la mejor opción de lo que, las opciones que aparezcan aquí en el bracket, ¿no? Y la respuesta correcta, ¿no? Esto es lo que, por analogía, es lo que hemos visto antes con los ingredientes para hacer la tarta y la tarta que yo estoy esperando, ¿no? Pues es lo mismo. Tenemos un montón de esos datos, ¿vale? De esos conjuntos de datos entonces lo que se hace es que se coge el llamador y se hace lo que se llama un file tuning, que es, oye, voy a hacer un ajuste fino con esta reentrenando el modelo para este caso en concreto, ¿no? Y hacemos un modelo derivado. Entonces, imagina la cantidad de modelos y cosas que están surgiendo con todo esto, ¿vale? Sobre esto, y entro muy rápido, pues igual, ¿no? Tenemos aquí lo que se llama un cuaderno de desarrollo, ¿vale? Que esto, bueno, es un servicio de Google que incluso si no tenemos tarjeta gráfica potente, Google nos deja una de forma gratuita para poder hacer cosas, Esto es que está bastante bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues nos cuenta paso a paso cómo coger un ejemplo este de las imágenes, ¿no? Cómo coger imágenes y que nos detecte la zona de interés, ¿vale? Y nos la indique, ¿no? Nos haga lo que se llama un bonding box y este no recuerda exactamente dónde está, ¿no? Y como veis, bueno, esto es programación, ¿vale? Pero como veis, lo explica paso a paso, pues viene también ejemplos de cómo lo está haciendo, ¿no? Hasta que acabas con un modelo entrenado que ya tú guardas y puedes utilizarlo pues para lo que necesites, ¿no? Esto es muy de research, ¿no? Muy de investigación. Vale. Bueno, entrando un poco a la última parte ya de la sesión, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores y retos a los que nos enfrentamos, ¿no? En el sector de la salud, ¿no? Bueno, para mí lo más importante y ya hemos mencionado a lo largo de la sesión es que si no tenemos datos o el dato no tiene calidad, no tenemos nada, ¿vale? Entonces, lo que ocurre, como pasa en otros sectores, es que o no hay datos que es malo o hay datos que no tiene, que hay válido o no está bien clasificado que es peor todavía, ¿vale? No tiene datos, Entonces, para mí eso es lo principal y lo más recalcable de todo esto, ¿vale? Porque ya habéis visto que si no hay datos no se puede mantener nada. Y, bueno, también he pedido opinión a gente que está más metida en el sector de lleno, ¿vale? Por ejemplo, aquí le he pedido ayuda a Raja, que es un científico de datos, ¿no? Y estuvo trabajando en aplicación de cómo generar un repositorio de imágenes y diagnóstico, ¿vale? Y poder aplicar luego casos de uso sobre eso, ¿no? Y, bueno, me pasó una lista de un montón de problemas, ¿no? La primera es que faltan datos que estén etiquetados, ¿no? Datos que los facultativos no etiquetan porque es costoso, le lleva algo más de tiempo y eso a veces, pues, no lo hacen y otras veces porque tampoco hay un conceso en el diagnóstico. O sea, que a veces, claro, ¿cómo lo etiquetas, ¿no? Si hay dos o tres médicos que no se ponen de acuerdo, ¿no? Luego otro problema que hay también es, por ejemplo, la gran viabilidad del tipo de datos, ¿no? Ahí muestra una serie de tipos de datos, en resonancias magnéticas, tipo de resonancias magnéticas que hay y, claro, si fijáis, hay un montón. Claro, si eso no viene bien etiquetado de serie, si no podemos acceder bien a esos datos, resulta un poquito complicado de clasificar esa información, ¿no? Y es fundamental clasificarla bien para poder entrenar bien. Luego, los datos también están desbalanceados, ¿no? No se tienen datos de enfermedades raras por su baja incidencia, que es un problema. Es decir, si yo tengo una enfermedad que es muy común, tengo que tener muchos datos, si hay una enfermedad rara, tengo el problema de que hay pocos datos históricos para poder entrenar, ¿no? No menos importante es la diversidad de los datos. O sea, la normativa vigente de diligencia de datos es muy restrictiva, como debe de serlo, porque son datos muy delicados, ¿vale? Pero eso, a la hora de trabajarlos, pues implica una serie de retos y demás que, en tiempo y coste, pues también se dispara un poco, ¿no? No menos importante tampoco los datos sacados, es decir, principalmente en el hemisferio norte vamos a tener muchos datos entrenados con personas caucásicas y aunque todos seamos iguales, en medicina eso no aplica, ¿vale? Los barómetros normales y opcionales pues son distintos, ¿no? Luego también hay rechazo a la IA, ¿no? Hay mayoría de los facultativos que no quieren hacer un clic max o no quieren eso, no quieren poner un poco por su parte, ¿no? Y luego a eso le sumamos que hay un rechazo también por no entender las conclusiones a las que llega al modelo, ¿no? Y un poco ese rechazo que hay en general en ciertas personas a la inteligencia artificial, ¿no? También le pregunté a Chari, que es la subdirectora del TIC aquí en el SAC en Granada, ¿no? Estuve una sesión con ella muy productiva y me estuvo contando cosas que se han impulsado desde aquí, ¿no? Como una es, y hablando de los datos y su importancia, ¿no? Es un repositorio de imágenes y diagnósticas a nivel autonómico, ¿vale? Eso no estaba hecho y Chari fue una de las promodoras de esa idea, ¿no? Y se ha conseguido tener a nivel de toda Andalucía ese repositorio que nos sirve para poder hacer ahora internamiento y hacer lo que se necesite, ¿no? De nuevos modelos sobre ese repositorio, ¿no? Obviamente con sus protocolos de pedir datos y, o sea, que hacen las solicitudes, que estrenan los datos, privacidad, en fin, las cosas obviamente que tienen que estar bien hechas, ¿no? También me comentó que hay un piloto en marcha para la transcripción y resumen de la consulta de atención primaria, o sea, lo que os he enseñado es el ejemplo de recogiendo, ¿no?, la conversación y automáticamente preparar un pequeño texto, ¿no? Que obviamente luego el médico tendrá que decir si sí o si no si está correcto o hacer alguna modificación sobre eso, pero ya quita un montón de trabajo del medio, ¿vale? Y por último también, bueno, hay un tema también importante que es la optimización de recursos de cada a planificar cirugía, que es un reto complicado y aquí también el reto está en cómo están los datos, dónde están las diferentes fuentes de datos que hay que orquestar y ordenar y tener saneado para poder ejecutar ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un piloto que está diciendo sobre la marcha y, bueno, hay un tema interesante y creo que vamos justico de tiempo pero creo que estamos acabando más o menos en tiempo. ¿Qué es lo que viene por delante? Bueno, esto es un poco de... No sé, o sea, como va el tema de la IA, va súper rápido, cada día te cambian las cosas, cada día saca un modelo nuevo, las empresas están, sobre todo las empresas tractoras de todo esto, ya sabemos que lanzan una cosa y contraprograman otra antes de que danse la siguiente, es decir, es brutal la velocidad a la que va todo esto, ¿no? Pero bueno, a nivel de... Por donde creo que van los tiros, ¿no? Una cosa que veo interesante es el concepto de meta IA y es, vale, tenemos problemas para obtener la información, clasificar la información y ese tipo de cuestiones, oye, vamos a utilizar la propia IA para poder ayudarnos en ese proceso, ¿no? Pues lo que hemos visto, por ejemplo, antes, ¿no? Esa conversación en la consulta, si yo la puedo digitalizar y la puedo tener bien guardada, pues luego puede servir para otros entrenamientos, para, yo que sé, detección de las consultas más comunes, un bot que te puede ayudar un poco a esas consultas más comunes a hacer la rápida, y decir, no sé, es fundamental tener datos y tenerlo de calidad, entonces, ahí, aplicar esa propia IA a que nos ayude en esa tarea va a ser importante, ¿no? Y luego, lo que también ya hemos mencionado un poco, la democratización, esto de poder entrenar modelos y poder usar modelos a nivel local, yo creo que se va a extender más, ¿no? Sobre todo gracias a la proliferación del modelo open source, como es el caso del llama, ¿no? Que ha hecho esto Facebook, ¿no? Y meta, ¿no? Y bueno, y no hemos entrado en otros temas también que son súper interesantes, ¿no? Como es la ética, ¿no? Como gestionamos la saga, ética que hay detrás de todo esto, ¿vale? O, bueno, no aplica personalmente a la salud, pero sí sabemos que de ahí proyectos de intentar resucitar a los fallecidos, ¿vale? Mediante una copia de la voz, una copia del pensamiento, imagínate que tiene acceso a todas las conversaciones de WhatsApp, todos los correos y demás, no es complicado hacer un perfil de persona y clonar la voz es relativamente sencillo y que a veces hace mucho mejor. Y, en fin, es un tema ético ahí como un demonio, ¿vale? Y también lo menos importante es esa gestión de los datos, ¿no? Esa gobernabilidad de los datos, ese linaje de saber cómo va la información de un sitio a otro, ¿no? Pues también un tema ahí súper relevante que también, bueno, va a dar que hablar, ¿no? Y aquí le voy a dar paso un poco a Javi porque sobre esto tiene algo que contarnos, me parece, ¿no? Vaya, ya te pena la sorpresa antes que pasar a las preguntas, pero bueno, ya que hemos hecho el spoiler, ya que echamos nada de entrada, cierto, queríamos aprovechar también que este ciclo, el que ve este ciclo, ahora hablamos de, ahora minimaremos las preguntas porque el próximo 28 de junio justo estamos, hablaremos de ética, estamos preparando un evento que se llama Innovación Responsable y hablaremos de cómo la ética, la inteligencia artificial y la gestión de datos de salud, pues cómo se llevan, básicamente, cómo podemos atreverlo sobre todo de tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en diferentes sectores y sobre todo en el tema salud. Esa es mi postilla, respecto a lo comentado, vamos a abrirlo, si te parece bien Chema a turno de preguntas para la gente que me ha escuchado, a participantes, es el momento que tenéis a Chema a vuestra disposición para preguntarle cualquier duda. Sí, si yo no la sé, si yo no la sé, no os preocupéis que la pregunto a esta GPT. Por lo pronto me quedo con cosas importantes que has dicho, el tema de empezar a la hora de idear un proyecto de inteligencia artificial, sobre todo el tema de asesoramiento, eso está claro, pero sobre todo el ir pensando en que si vamos a trabajar con inteligencia artificial, la calidad de los datos es fundamental. Ya no solo la cantidad, sino también la calidad. Otra cosa importante que me ha gustado, sobre todo porque si ya lo bajamos a lo que es el ciudadano pide calle, que el chat GPT no es un doctor, es decir, si ya pecamos cuando tenemos una enfermedad o algo y preguntamos a Google, el chat GPT no lo va a mejorar, sino todo lo que ha dicho Chema. La IA es mentirosa, la IA alucina y está claro que tiene que haber un gran profesional. Me parece un recurso brutal el tema del ahorro de tiempo que puede suponer sobre todo en temas de médicos de atención primaria a la hora de transcribir lo que es la conversación, a la hora de generar el informe que el paciente incluso tenga nada más a salir de la consulta esa información, me parece espectacular. Otra cosa que veo interesante también de todo lo que has comentado es a nivel de entrando en esa automatización de proceso, entiendo que ahora mismo estamos en un momento que todavía queda mucho por conocer esta idea generativa y que se sigan haciendo pruebas sobre todo en casos reales y sobre todo a nivel mucho más global, cómo se puede mejorar a nivel de, por ejemplo, de lo que es la predicción de pruebas diagnósticas o que te ayuden a generar un diagnóstico para que ese ahorro de tiempo que cada vez para nosotros es más valioso tenga sentido. Y ya te lanzó la pregunta, Chema, a nivel de proyectos que tú conozcas todos tenemos un reloj que nos mide las constantes, todos tenemos dispositivos que están saliendo ahora anillos, parece que a nivel de sensores captan mucho mejor lo que son esos datos. ¿Tú crees, Chema, que ahora mismo con los que hay sé que ya se están haciendo proyectos pero vamos, yo puedo preguntarte directamente, ¿conoces algún proyecto que en ese sentido estos dispositivos tengan mucho más valor para que, en mi caso, por ejemplo, me ayude a predecir que en función de X constantes vitales y con ayuda de esa inteligencia artificial me digas, ojo, ve tirando por ciencias que lo mismo llega tarde. Sí, algunos hay, de hecho, hay bien interesante que, bueno, sabemos que hay ciertos dispositivos como de Xiaomi que ya están más seguros pero antes eran un poco menos seguros, ¿no? Y había algún proyecto que otro pensó que era capaz de acceder a los datos biométricos que iba recopilando, ¿vale? Y si tiene un modelo asociado aquí te iba diciendo cosas. Vale, no te sé si decías el mismo nombre porque no me acuerdo pero tengo que ir apuntado, ¿vale? Pero luego te lo puedo pasar. Porque ahora mismo ya hay dispositivos que están recogiendo nuestros datos, están recogiendo los datos fantásticos y en algún sitio se están guardando y alguien lo está grabando. Correcto, eso, la principal promotora no sabéis que fue a Apple con el iWatch y demás que recolecta un montón de datos, ¿vale? No sé muy bien a efectos de privacidad y tal como lo tienen montado, ¿vale? Si, por ejemplo, en Europa aplica lo mismo que está aplicando en Estados Unidos y demás, ¿vale? Pero ya sabemos que los datos médicos son la categoría de mayor restricción, creo que es categoría 3 según la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? y eso, pues, obviamente son los que más necesitan de más cuidado y mejor tratamiento, ¿no? O sea, de hecho, un poco me ha venido raramente, Rafa también me comentaba que incluso con imágenes, ¿no? Imágenes planas de un electro, ¿no? De un electro, de una resonancia magnética, se podría construir, digamos, el volumen o la cabeza de una persona y esa cabeza suele ser también única, con lo cual podría identificar a la persona, con lo cual eso lleva a que si lo quieres almacenar tienes que hacer ciertos temas de encriptamiento o modificación de la imagen para que eso no se pueda dar. O sea, fíjate hasta dónde llega la problemática de todo tipo de cuestiones, ¿no? O sea, pero sí, si hay proyectos que te podrían avisar, de hecho, me suena que alguno incluso te avisaba, no sabía si eran peores, que te avisara de que te iba a pasar algo o te podía pasar algo, ¿vale? Puedes ser contraproducentes porque te pones nervioso y puede ser incluso hasta peor, ¿sabes? Por ahí, ¿sabes? Bueno, queda todavía mucho por ver, espero que llegas, seguramente, vamos, ya te digo que seguramente te volveremos a ver para seguir ganando inteligencia artificial para seguir viendo cómo se evoluciona esto. Vamos a dar cierre, vamos a dar cierre ya este ciclo, sobre todo con pena, con pena porque, bueno, ya este ciclo de la innovación nos conecta, la verdad que nos ha conectado. Muchísimas gracias a todos los participantes, también Chema y sobre todo a los antiguos exponentes, a Antonio Tasú y Alberto. Hemos hablado de inteligencia artificial, de impresión 3D, de realidad virtual y seguiremos hablando. De nuevo, recordaros que estas sesiones se están grabando, por lo cual las compartiremos, tenéis totalmente disponibilidad. Tenéis montevideo.ai, tenéis su chatbot para seguir lo que es la actualidad de la inteligencia artificial y yo tengo que recordaros que el próximo 28 de junio hablaremos aquí de ética, de inteligencia artificial y gestión de datos salud e instrumentos de innovación responsable. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando por seguir comunicando, por seguir compartiendo y nada, estamos aquí para lo que necesitáis. Así que, que tengáis un buen día, muchísimas gracias, Chema, nos vemos próximamente. el próximo 2 de julio también, así que nada, muchísimas gracias a todos y seguimos con el estado. Perfecto, muchas gracias a todos. Nos vemos.